No sé qué sucedió Si fue culpa mía o de los dos No sé cómo pasó Si fue acaso un instante El que se perdió Escucha por favor mi canto Luego dime lo que estás pensando No sé cuándo pasó Que esa pequeña llama se desvaneció Después te quise aquí Y revivir ese momento que me enamoró de ti Quiero que me veas nuevamente Que dejemos de un lado el pasado Te reto que me mires de frente Y que digas que me has olvidado Quiero saber si algún día volveré A sentir aquel cariño que tú me viste ayer Quiero que me cuentes lo que tú ahora sientes Y que sientas estos días El deseo de verte Confiar el uno a otro Y que todo vuelva a ser Igual que ayer Igual que ayer Quiero que te cuentes lo que me invito Quiero que me cuentes lo que yo Quiero que me cuentes lo que yo Por lo menos Cuando me cuentes lo que yo Quiero que me cuentes lo que yo Quiero que me cuenta Hacerme un niño Quiero saber si algún día volveré A sentir aquel cariño que tú me diste ayer Quiero que me cuentes lo que tú ahora sientes Y que sientas estos días el deseo de verme Confiar el uno a otro y que todo vuelva a ser Igual que ayer 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 Gracias.